Hoy día de Halloween hay una programación especial en el Centro Comercial Mayales Plaza. La invitación es para que los niños asistan con sus padres y disfruten de esta fecha especial. Este 31 de octubre te esperamos en nuestra Feria Encantada. Te esperamos a partir de las 4 de la tarde en nuestro parqueadero externo. Disfruta del show de la veja y la bestia. Además, tendremos golosina y una sorpresa musical para todos los asistentes. Te esperamos.